Se han desplazado en la mañana de hoy hasta la sede de los socialistas oriolanos la plana mayor del partido en la provincia de Alicante, con el candidato al Congreso David López y la candidata al Senado Encarnal Hinares, acompañados del director general de Agua de la Generalitat Valenciana Manolo Aldeguer. Al acto ha acudido también el diputado autonómico Manuel Pineda y la candidata oriolana al Congreso de los Diputados Antonia Moreno. Antes de la comparecencia ha tenido lugar la denominada por los socialistas como Cumbre del Agua, en la que han debatido sobre las necesidades de agua de la Vega Baja para esta próxima legislatura. Para los socialistas el PP solo ha traído recortes, discriminación y corrupción. Además, han querido dejar clara su intención de garantizar el trasvase y mantener como público el Taibilla. Según han expresado, el PP ha recortado un 64% el agua del trasvase provocando que en enero no hubiera agua y generando así disputas entre regantes. Los socialistas han manifestado su sí al riego tradicional, su sí al trasvase y su sí a ampliar el agua de las desaladoras. Por su parte, Antonia Moreno ha expresado que los agricultores saben dónde ha estado siempre el PSOE, por lo que en palabras de la candidata proponemos soluciones sin ruido, sin demagogia y sin cinismo. Por último, el diputado autonómico Manuel Pineda ha querido agradecer la celebración de la cumbre del agua y ha manifestado que esto supone un refuerzo al mensaje. Por último, he querido exigir al Gobierno en funciones que libere el agua que nos corresponde.